Hola, muy buenas tardes, nos encontramos hoy con María Bernarda, ella es la persona encargada de los gimnasios aquí en la ciudad de Cartagena y de Bolívar. Muy buenas tardes, María Bernarda, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien, y tú muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a hablar hoy un poquito acerca de la reapertura de los gimnasios, de los centros deportivos, ya que tú eres la más indicada para contarles a las personas las últimas noticias y acontecimientos que tienen que ver con este tema deportivo. Ok, muchas gracias. Bueno, nosotros somos una asociación denominada Soyimbol, que cubre los gimnasios de Cartagena, específicamente el 75% y el 25% de los municipios de Bolívar. Fuimos creados desde el 12 de abril, empezando la pandemia, precisamente para trabajar sobre la reapertura y cómo manejar la situación durante todo este tiempo que estuvimos encerrados. En todo esto hemos hecho reuniones, hemos hecho planes de entrenamiento, trabajamos virtuales, atendíamos gente personalizada, nos reinventamos para sobrevivir. Hoy con una grata noticia que acaba de salir el decreto donde a partir de mañana podemos, estamos incluidos en la reapertura de las actividades comerciales, estamos incluidos los gimnasios. Eso sí, con sus debidos protocolos y todo el respeto de la parte de seguridad contra el usuario. Bueno, cuéntame, ¿cuáles son estos protocolos de seguridad que deben tener los gimnasios oficialmente aquí en la ciudad de Cartagena y sus alrededores? Bueno, el primer punto de los protocolos es que nosotros tenemos que tener un aforo equivalente al 30% de la población que manejamos y equivalente, valga la redundancia, digamos al área que tenemos. Es decir, si nosotros tenemos un área de 100 metros, tenemos que tener un aforo de 10 personas por hora guardando un distanciamiento de 2 metros entre personas, no entre máquinas. Los demás protocolos, los generales, que es el tapabocas permanente, la sanicitación de los zapatos, el gel antibacterial. Tenemos que tener puntos estratégicos de desinfección de las máquinas. La persona tiene que llevar su propio kit, que es un tapabocas, el alcohol antibacterial, su termo y su toalla. Ok, ¿los horarios que se van a manejar a partir de mañana, cuáles son? Bueno, los horarios son de cada gimnasio, pero solamente va a ser hasta las 8 de la noche, inicialmente. Por lo menos la mayoría abre a las 5 de la mañana. Los entrenamientos van a ser de 60 minutos hasta 70 minutos, son programados. Para tener el tiempo de 15 minutos, volver a limpiar y que entre el otro grupo de usuarios que tenga. Recordémosles a todos entonces que absolutamente todos los gimnasios pueden abrir o hay algunos exclusivamente solamente para esta apertura. No, el decreto es para todos, pero todos tienen que tener sus protocolos. Los protocolos son radicados en la alcaldía a través de la página que ellos tienen oficial para la reactivación de la economía. Ahí son aprobados y los tenemos que poner en operación, o sea, tenemos que darlos. Pero el 100% estamos ya listos para eso, incluyendo los gimnasios de cadena. Ya lo saben chicos y chicas, excelentes noticias para el mundo deportivo. María Bernarda, muchísimas gracias para estar con nosotros aquí en el periódico El Sol y esperemos la reapertura, gran reapertura de todos los gimnasios aquí en Cartagena y todo Bolívar. Así que ya lo saben, a hacer deporte, a cuidarse y a vivir sanamente. Informó Mónica Arango para el periódico El Sol.